Bueno, horas de la mañana, prácticamente cerca del mediodía, en Valle Hermoso. Esto es frente a la cooperativa San Antonio, cooperativa de agua de la localidad. Vecinos que ya se habían autoconvocado, están reclamando por agua potable. Señora, bueno, ¿qué se está pidiendo hoy? ¿Ustedes no tienen agua en la casa? Nosotros no tenemos agua. Nosotros somos vecinos de acá, de Valle Hermoso, y no tenemos agua. Hace 10 días que estamos sin agua. Es una vergüenza. Y el agua que nos dan es eso. Señora, 10 días me dicen... Yo más. Y este señor que vino con toda su familia, que hace 50 años que viene a Valle. Ni siquiera se ocupan de limpiar las cisternas. Mirá lo que es esta agua. Mirá la sedimentación. ¿Ese es el agua de su casa? Sí, y después te dicen que es potable. ¿Sabés cuánto pagás de agua? ¿Y usted es turista? Sí, yo soy turista. Vine en diciembre y no tuve agua. Vine antes de la pandemia y no tuve agua. Vine acá a hablar, medicinos del verso. Vengo ahora, tengo 11 criaturas. Vinimos a pasar la fiesta de vacaciones, además bien, y no tengo agua. No puedo bañar a los chicos. Y pago todos los años. Todos los años, 3 al día. ¿Cómo se las arreglan? Y no sé, y al río, no sé, bañando, llevándolos a los chicos al río. ¿A vos te parás? ¿Alguna gente que tiene pozo no da para la comida? Sí, yo lo digo. Porque yo tengo que comprar agua, por tal. Tengo que comprar agua. Y pagar, para cocinar, para darle agua a los chicos. Para comprar bidones, tenemos que comprar bidones para el consumo porque eso no se puede consumir, es un asco. ¿Qué se les dice, señora? Nada, nada, no da la cara al presidente, no da la cara al presidente, ni siquiera al intendente. Se supone que el cabeza del pueblo es el intendente, pero ¿dónde carajo está el intendente? No da la cara, ni el intendente. 15 días sin agua, pasar las fiestas sin agua, es la máxima esto. Acá solo sucede. Nos mandan la policía, es lo único que hacen, el intendente y la cooperativa. Es la cantidad de policía que hay, la cantidad de policía que hay, y nadie viene a dar la cara. ¿Para qué quieren? Venimos a reclamar un derecho. Somos gente de trabajo, toda gente, no estamos por planes acá. Venimos a buscar lo que nos corresponde, lo que pagamos, que es el agua, el agua potable para toda la gente. Y la gente humilde, que no puede comprar el agua mineral, pobrecita, que no tiene ni agua, ni puede tener el agua. ¿Qué hace? Porque hay gente que nosotros podemos, y la otra gente que no puede. Hace 15 años que prometió el agua. Jamás. No sé, ahora fui a pagar el agua, me cobraron el interés. ¿Sabes qué me dijo? Que Horacio estaba gestionando el agua en Córdoba. No sé si le traeré el bolsillo, porque acá no hay agua en Bayerlos. ¿Quiénes le prometieron hace 15 años? Jorge Cáceres, toda la campaña que hizo, fíjate en el Facebook sale. Agua para todo. ¿Qué tenemos agua para todo, hermano? No tenemos nada. Vaya hermoso cabe peor. ¿En qué inversión? ¿Qué inversión hicieron? Estamos tomando el agua del Dica de la Falda de la Culaca. Porque otra cosa no hay, hermano. No hay. Hay que gastar en sodería para el biote, hay que gastar en gas, en los combustibles para ir a buscar agua, para todo. Es una vergüenza. Esto ya llegó al límite. Llegó al límite, hermano. Así le prometió a la gente del Vallecito. Un puente. Van muriendo personas, todos los años muere uno. ¿Sí? Estamos esperando el puente. No hizo más nada, papá. Esto, ¿sabes quién se caga en la gente de Valle? Con todo eso te lo digo con respeto, hermano. Se caga en la gente de Valle. La factura de Rosario. Yo soy de Rosario y tengo mi casa acá para pasar mi último año de vida. Cada dos meses, fíjate, factura digital. Mirá lo que dice. Servicio bimestral. Agua y culaca. Mirá lo que pago. 462 pesos. Y acá te cobran por mes, la cloaca, 640 pesos. Y el agua, 600 pesos todos los meses. Y no te dan el agua. Permiso, ¿cómo te va? Mirá, acá yo estoy pagando lo que es comercial, 2.250 de básico. Sin tener agua. Me está llegando. En el último mes, 6.390 pesos. Y no tenés el agua. Y no me está llegando. ¿Cómo mide eso? ¿Cómo? ¿Cómo se mide entonces? Y dice que lo van a medir ahora. No sé qué van a medir si no está entrando agua. ¿Qué van a medir? ¿Qué van a medir si no entra? Además de ser una persona comprometida con las necesidades del pueblo, soy afectada directamente porque mi casa hace, desde el día 29 de diciembre, que no tengo agua. ¿Cómo se hace, doctora? A uno le cuesta pensar. A veces uno, por alguna razón, está un día o dos. ¿Cómo se hace para estar días sin agua y con esta bola de calor, no? Bueno, es un tema muy duro, muy difícil. Personalmente, estando agarreando un balde de agua, me caí y me corté una rodilla y tengo 5 puntos hechos. Porque, bueno, uno a veces ya la condición física no le permite tolerar el permanente acarreo de baldes. Entonces, en mi caso, contamos con los recursos, a Dios gracias, para poder comprar bidones. Y con la ayuda de mis hijos traemos agua de otra propiedad que tenemos y acarriamos todo el día. Pero más allá de eso, que no quieren imaginarme la gente que no cuenta con estos recursos, no sé cómo se hace. Hay algunos vecinos que me están comentando que se van al río a bañarse. Porque ya no pueden más y tampoco tienen dinero suficiente para estar comprando bidones todo el tiempo. Porque los bidones, comprados en mucha cantidad, comienzan a significar un gasto importante en el presupuesto de cualquier familia. Doctora, ¿se habla de la falta de respuesta de parte de las autoridades de la cooperativa? Sí, la falta de respuesta no es de ahora, sino desde que formamos este grupo llamado Vecinos en Acción, lo constituimos para comenzar una lucha consciente y seria frente a la problemática del agua debido a la inacción de todo tipo de autoridades. No nos han respondido nunca nada. Tenemos notas presentadas con cientos de firmas, tanto a la municipalidad como al intendente, y jamás, nunca, ni siquiera nos llamaron por teléfono para interesarse en escuchar la problemática, en escuchar las necesidades de la gente. Estamos hablando de agua. No estamos pidiendo cosas que no se puedan, cosas que resulten, no sé, de otro tipo. Estamos pidiendo agua. Yo me siento totalmente indignada, vulnerada en mis derechos fundamentales de ciudadanas. ¿Cómo puede ser que no tengamos agua? ¿Qué es esto? Tenemos que dejar nuestros trabajos, tenemos que dejar nuestras familias, invertir tiempo en venir acá a hacer esto, para poder lograr que nos digan algo, que hasta el momento no nos han dicho nada. Nada, jamás encontrar respuesta de nadie. En este pueblo las prioridades nunca estuvieron claras. Hasta hace poco tiempo supimos que en medio de la campaña política a la municipalidad le llegaban millones y millones de fondos de los programas municipios a pie, creo que así se llamaba, no me acuerdo bien. Y sin embargo los invirtieron en otras cosas como autos cero kilómetros, obras para el SIC y demás gastos que no son prioritarios. No digo que no, no quiero decir que esté mal que se compre eso, es que no se atienden las prioridades. Si no tenemos agua, ¿para qué queremos el resto? ¿Cómo puede la administración municipal y las autoridades de la cooperativa no tener la más mínima consideración a que casi el 50% de la población no tiene agua? Y lo más llamativo, que los hoteles sí tienen. Es decir, que la crisis no es para todos. Desde el grupo Vecinos en Acción estamos organizando la presentación de un amparo colectivo. Por eso hemos empezado a mandar cartas documento para empezar a transitar este camino administrativo y terminar, concluir con una acción legal colectiva llamada Recursos de Amparo para intentar que la justicia nos escuche y obligue a las autoridades del pueblo a garantizarnos el servicio del agua. Bueno, la indignación de los vecinos derivado de la falta del vital elemento ha hecho que se lleguen hasta la puerta del mismo municipio. Si bien hay policía en el lugar, vemos que han podido ingresar hasta prácticamente adentro del edificio, generando un poco de tensión ahí. Bueno, complicada la situación, hay insultos, mucho malestar, mucho enojo. Es una vergüenza que rieguen las plantas y no nos den agua a nosotros para tomar. Bueno, ha salido Jorge Caserio, está tratando de hablar con los vecinos. Aquí sale el intendente. ¡Perozamos agua! ¡Perozamos agua! Bueno. ¡Perozamos agua a la puta! Primero de todo les pido respeto. ¡Perozamos respeto! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, respeto! ¡Perozamos respeto! ¡Perozamos respeto porque no tenemos agua 15 días, la fiesta sin agua! Primero les pido que no hay suma. ¡Tengo que ir al río a lavarme el culo! ¡Así te lo digo! ¡A vos te conozco de que te lavabas el culo de la pileta en frente de la policía! ¡Yo también te conozco! ¿Por qué? Porque no nos den agua. ¡La policía es capaz de acá! ¡Pero a mí no quiero la policía! ¡Se me está pudriendo la ropa, hermano! ¡Se me está pudriendo la ropa! ¡Dejálo hablar! ¡Dejálo hablar! ¡Después le vas a dar! Lo único que les pido... ¡Voy a hablar! ¡Pacita, qué emoción! Voy a hablar con todos, pero córranse. No, yo quiero agua, yo la pago. ¡Bórranse, qué voy a hablar! ¡Yo quiero agua! ¡No, no traía papel! No es papel, mire. Bueno, tensa la situación, se acercan efectivos policiales, rodeando al grupo, que ha de alguna manera increpado al intendente. Podemos decir que literalmente se le metieron en la municipalidad, en el despacho. Y el intendente ha salido, está por responder. La verdad es que así no se puede hablar si todos gritan. Si todos gritan no se puede hablar. ¡No, no, no, no! Si todos gritan no se puede hablar. En serio, yo le pregunto esto. ¿Qué tomaría, esta agua? No, no, no. ¿Se bañaría con esta agua? No, no me bañaría. Nos estamos cuidando del COVID. ¿Cómo puede ser que nosotros nos vamos a cuidar del COVID con esta mugre? Que nos llega la mañana. Durante el día no tenemos agua. Pero ustedes tienen que... Yo les quiero escuchar, pero escúchenme como ahora, una ida y vuelta. Ustedes tienen una cooperativa a la cual... Espere, no griten. Cada uno de ustedes parte de esa cooperativa. Si cada uno de los que conforman los habitantes de Vallehermoso son una parte dueño de esa cooperativa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cuando llega la fecha de que cambia de autoridades, tienen que presentarse. Quieren sacarlo ya. Me parece, pero acuérdense, pregunten la fecha y le digo a la policía que se vaya, por favor. Bueno, han escuchado, Jorge Caserio pide que se retire la policía para poder hablar. Se están retirando, acá tenemos efectivos, detrás hay otros efectivos. Bueno, varios efectivos, más de 10, 12 efectivos, 15 efectivos. Que, bueno, se les ha pedido que se alejen del grupo. Y el intendente, bueno, que se generan discusiones personales también. Algunas cuestiones ochicanas políticas. Si nos firmó la policía. A vos también me conocéis a ti. Pero nos firmó la policía. Digamos, dediquémonos a esto. La cooperativa, la cooperativa tiene renovación de autoridades. La renovación de autoridades de la cooperativa está mal hecha, porque es una renovación que es parcial. Entonces hace que en vez de renovar toda la cooperativa completa y que pueda entrar una lista completa, va entrando en forma parcial. Eso hace que nunca se puedan terminar de renovar las autoridades que hay actualmente. Ustedes son vecinos, tienen que preguntar. Ya está hasta vencida. Eso ocurre en todos lados, señor. Por eso, escúcheme. Acá la policía también existe. Escúcheme, por eso. No, no. La renovación parcial no es lo mismo que la renovación total. ¿Me escuchaste, gobernador, que dice que ustedes son los responsables por la falta de agua? Esperen, esperen. Pero le echemos a terminar, claro, claro. Entonces, ustedes son parte de esa cooperativa. Acabo de comprar una bomba que se les quemó la cooperativa de 100.000 pesos. ¿Qué casualidad se les quemó? ¿Qué casualidad se les quemó? ¿Qué importa? Pará, escuchá. ¿Tú nos lo miramos? No terminamos más. Sí, es verdad. Tienen razón. Es decir, acá hay una solución. ¿Cuál es la solución? La solución es una solución de fondo. El problema es un problema de inversión. Es decir, la realidad es que toda la zona hay que hacer perforaciones. El agua que nosotros tomamos es un agua que viene del dique. El dique está colapsado. Está hasta arriba del barro. Entonces, el problema que nosotros tenemos, la cooperativa San Antonio, que es la inicial, que es la que está del otro lado de la ruta para allá, no tiene muchos problemas. No tiene casi problemas. El problema es Ferrarini, que es todo lo que está de la ruta para acá. Ferrarini era un tipo que se fundió y la provincia le enchufó a las dos cooperativas, la de la falda y a nosotros. De prepo le enchufó el agua. En realidad, Ferrarini, mucho tiempo atrás, era un agua muy buena. Era el agua que se acumulaba de vertiente, que llegaba a los molinos, y venía todo el agua esa que en una época fue famosa. Lo que pasa es que tiene 80 años la cañería. Es crítica la situación por el agua en base, ¿no? Sí, es crítica. Es crítica en todo el departamento. Señor, señala, señala los partidos. En este momento está saliendo firmado por todos los intendentes, de los 24 intendentes, que lo pidieron ellos un comunicado explicando la situación del agua. Todos los intendentes pidieron hacer esta nota porque es crítica en todos lados. Yo puedo equivocarme en muchas cosas, pero voy a salir a dar la cara, aunque vengan 100 veces, me voy a quedar hasta el último vecino explicándole. Le ofreciste tu teléfono personal recién. Sí, ofrecí mi teléfono. No, no, yo no soy... Para el que no tiene agua, ¿no? Para el que no tiene agua, sí, sí, sí. Le ofrecí mi teléfono particular. Lo digo en cámara, no tengo problema. 3548-565-909. No tengo tu teléfono, es el único que tengo. Porque la solución en base... Si no tenga agua, que por favor me llame, que me tenga paciencia, yo tengo 44 personas para llevar agua. Es decir, tengo un tanque de 5.000 litros que es municipal y los bomberos que los estoy contratando. Es decir, los dos camiones que había, no los tengo. Uno lo alquiló la falda y el otro está roto. ¿Cuál es la solución en base? La solución no en base, la solución en la zona. No es un problema de acá. La solución es inversión. La inversión tiene que venir con capitales, que sean nacionales o provinciales. En un pozo sale 22 millones de pesos. Es decir, hacer una perforación, cuando vos haces el estudio, es un estudio geoeléctrico. Te dice dónde tenés el agua, pero no la cantidad de agua. Si haces una perforación, primero tenés la plata, que ni la provincia ni la nación te la dio todavía. Pero segundo, cuando perforás, te puede salir 10.000 litros hora que no te sirve para nada. Necesita un mínimo de 60.000 litros hora cuando haces la perforación para poder abastecer al pueblo. Pero aparte hay un gran problema, un problema también, se agrega un problema urbanístico de cantidad, cantidad, cantidad. Si usted va a los alrededores, de venta de lotes usurpados donde no tienen ni agua ni luz. Jorge, las gestiones están hechas, ¿no? Mostrabas un mensaje con ministros donde se ha solicitado la ayuda. Hablé con el ministro Fabián que la verdad que siempre me atiende muy bien y me deja hablar, señora. Hablé con el ministro Fabián y me dijo que ellos están incendiados en la parte de Villa Allende. Por eso tienen todo puesto en la Sierra Chica. La Sierra Chica es la prioridad hoy. Es la prioridad hoy. A pesar de que leí que se había arreglado el caño maestro. Así que espero que me mande un par de camiones. La otra vez mandó un camión de 18.000 litros. Con eso solucionamos mucho. La realidad es que este es un problema de la cooperativa, no municipal. Pero a mí me eligieron para representar a todos. Y de alguna forma tengo que ser el que se pelea con la cooperativa. Pero yo lo que le digo es que las autoridades se renuevan. Que son dueños de la cooperativa. Cada uno cuando viene la elección tienen que tratar de renovar la autoridad. Es más, cuando el consejo inicie voy a pedir una renovación de autoridad de la cooperativa. Es decir, que hagan una renovación que el mismo consejo llame una renovación de las autoridades de la cooperativa para que se pueda presentar la gente que quiera y la gente de bien que pueda, entre todo, hacer que la cooperativa funcione. En realidad, esté el que está o esté otro, lo importante es tener la inversión. Es decir, tener la inversión de las perforaciones. Gracias por ver el video.